Estoy esperando oír tu voz Estoy aguardando tu sudor Estoy recordando tu pasión Ya estoy extrañando tu sudor Porque por ti Mi vida no me canso de decir Que te amo con mi cuerpo y mi existir Si tú eres quien me llena el corazón Si tú eres mi razón Todavía pienso en qué pasó Cada día busco explicación Sabes vida siempre hay solución Cuando en ti aún exista este amor Porque por ti Mi vida no me canso de decir Que te amo con mi corazón No me canso de decir Lo que siento en mi corazón Solo a ti Junto a ti Y volver a abrazarte Y volver a besarte Hasta el fin Junto a ti Junto a ti Porque por ti Porque por ti Mi vida no me canso de decir Que te amo con mi corazón Que te amo con mi cuerpo y mi existir Si tú eres quien me llena el corazón Si tú eres quien me llena el corazón Si tú eres mi razón Junto a ti No me canso de decir